El idioma oficial es el coreano, forma parte de la familia de las lenguas uranotaicas y es similar al japonés en la gramática y contiene muchas palabras en chino. El coreano se escribe en un altavento fonético conocido como Hanurei. Yo tengo hoy una grata oportunidad de presentar nuestra cultura de Corea. Corea que tiene una historia muy larga de 5.000 años, tenemos muchas culturas para mostrar al mundo. Es una pequeña oportunidad para mostrar nuestra cultura combinada con armonía entre lo tradicional y lo moderno. Gigas del Paso Como ve usted aquí en esta sala, en lo tradicional, tenemos la construcción antigua como se ve en el palacio real de la dinastía Li y muchos templos budistas también comida tradicional y comida típicamente coreana y trajes tradicionales como se llama hanbok y muchas otras y desde mi llegada a este bello país realizados muchísimos esfuerzos para promocionar entendimiento a través de la cultura entre ambos pueblos porque yo pienso que el entendimiento entre ambos pueblos es la mejor manera para realizar una relación amistad amistosa es una de mis prioridades como embajador de Corea que tengo que hacer en este país en el futuro yo voy a llevar también algunas fotos bolivianas que yo tengo muchas colecciones de fotos bolivianas muy bonitas yo voy a llevar algunas de estas fotos para ser exhibidas allá en Corea esto sería un verdaderamente intercambio cultural hemos viajado a toda parte de Bolivia especialmente me encanta mucho este el paisaje de salar de Uyuni y es un gran recursos turísticos que tiene Bolivia desde entonces hemos promocionado muchos turísticamente y también después me di cuenta de que debajo de este salar de Uyuni hay un gran yacimiento de litio Por eso ya hemos realizado muchos trabajos para hacer conocer este gran tesoro que tiene Bolivia. Cuando yo viajé a Coroico, yo probé algunas comidas como charquecán. También en Oruro, cuando viajamos en Oruro, nos sirvieron comida típica de Bolivia. Me gustó tanto. Me siento muy feliz. Yo llevo aquí dos años y medio como embajador. Todo el mundo me trata muy bien. Hubo muchas actividades tan importantes durante este tiempo. Y espero que desde cuando el señor presidente Urales viajó a Corea el año pasado, ya se están realizando grandes esfuerzos para estrechar las relaciones bilaterales entre ambos países. Este año ya seguiremos trabajando para lograr este gran objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!